Muchos en Europa están hablando de la no continuidad de Sergio Pérez dentro de la escudería de Red Bull, pero el diario Marca ha confirmado una información bastante importante para Red Bull y para Checo Pérez en la temporada 2025. Según el SEA Informados, Checo Pérez tiene su puesto bastante seguro dentro del equipo de Red Bull y lo que ha dejado el diario español dice que ya hay varios patrocinadores por parte del piloto mexicano que van a entrar el próximo año a la escudería de Red Bull. Estos nuevos patrocinadores son absolutamente nuevos, no se tenían en lo que va de Sergio Pérez en la escudería austriaca. Se estima que el ingreso nuevo que tendrá Sergio Pérez para la escudería de Red Bull es de 30 millones de dólares que Sergio estará entrando por medio de estos nuevos sponsors a la escudería de Red Bull. Además debemos tener presente que también hay otros que son Claro, Texel, también tenemos a Infinitium y entre otros del grupo Carlos Slim que también hacen patrocinio para Sergio Pérez para que continúe en la escudería austriaca y para todas esas personas y todo lo que se venía hablando desde el viejo continente que Checo Pérez no continuará en Red Bull, esto es absolutamente mentira, Sergio Pérez va a continuar, él lo ha dicho y muchos quieren patrocinar al piloto mexicano, quieren seguir invirtiendo para que Sergio continúe en lo más alto del gran circo en una escudería como es Red Bull que para el próximo año se ha dicho que lo van a necesitar, es un piloto de experiencia y se empezarán a ver los resultados.